Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento de lanzamiento de la aceleradora Una Ideas 2021. Contamos con la presencia de más de 94 personas en este momento y la idea es que arranquemos y iniciemos nuestro evento. Muchas gracias a todos por la participación. En la agenda de hoy vamos a tener cuatro puntos importantes. Primero, un invitado muy especial de Amazon, Edgar Hello, que nos va a hablar sobre la cultura de innovación en Amazon. Luego, vamos a presentar todo el proyecto de lo que es innovación de ideas y cómo es este programa de aceleración. Y al final tendremos una sesión de preguntas frecuentes y discusión respecto a la aceleradora. Para introducir a nuestro invitado especial, pues Edgar Hello es el gerente general de Amazon Web Services. Su objetivo básicamente es promover la adopción de la computación en nube en empresas colombianas, apoyando los procesos de transformación digital y innovación. Antes de incorporarse a AWS, dirigió el negocio de Google Cloud en Colombia durante cinco años. Y por ello fue gerente regional de OptiTime, una compañía francesa de tecnología. Edgar Hello es físico e ingeniero eléctrico de la Universidad de Los Andes en Colombia. Y cuenta con una maestría en ciencias de información geográfica del Instituto Geográfico Nacional de París en Francia. Una bienvenida para Edgar y muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, no, pues a ustedes muchas gracias, Andrés, a todo el equipo. Muy, muy buenas tardes. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Entonces, voy a compartir mi pantalla, si me lo permiten, para arrancar. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? Hoy les voy a contar un poquito de la cultura de innovación de Amazon y sobre todo, cómo la he vivido yo desde adentro. Yo llevo tres años en Amazon aproximadamente. Y bueno, ha sido una aventura tremenda y voy a compartirles hoy en día en esta sesión de unos aproximadamente 40 minutos. Quiero dejar tiempo para sus reacciones, sus preguntas, un poco qué es lo que he sentido y qué es lo que he vivido dentro de Amazon. Entonces, lo primero que les quiero contar es cuando entré a Amazon, la primera cosa con la que me encontré fue con esta frase. Nuestra misión, ser la compañía más centrada en el cliente del mundo. Debo confesarles que inicialmente cuando yo leí esta frase dije, bueno, pues hoy en día todas las empresas dicen que el cliente es lo más importante, que el cliente está en el centro, que tenemos que ser customer centric. Pero debo decirles que en estos tres años me he ido dando cuenta de cómo esta frase es el modelo de negocio en sí mismo de Amazon. Todo el modelo de negocio en Amazon funciona cumpliendo con esta misión. Y es gracias a esta misión que Amazon es lo que es hoy en día. Y es parte de lo que les voy a mostrar. Van a ver que toda la conversación de hoy gira en cómo Amazon logra sustentar un propósito tan ambicioso como este, que no es ser una compañía centrada en el cliente, sino ser la compañía más centrada en el cliente del mundo. Posteriormente, me encontré con esta otra frase, que también me parece tremenda, de Jeff Bezos, que es la producción del 2016. Y tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en día las generaciones digitales. Un poco lo que Jeff Bezos decía, pueden ir leyendo la frase mientras les voy contando. Lo que Jeff Bezos decía es que en este mundo moderno, los clientes, los clientes de servicios sobre todo, viven permanentemente insatisfechos. Es decir, cada vez están esperando más, más de sus servicios. Cada vez quieren más, cada vez quieren más, cada vez quieren más. Y como lo pronuncia Jeff Bezos, lo hace de una manera alegórica. Los clientes están permanentemente insatisfechos de una manera bella y maravillosa. También me costó un poquito de trabajo entender esta frase. ¿A qué se refiere Jeff Bezos? Y pongámoslo un poquito en el contexto de la pandemia. Hoy en día, todos en la pandemia, pues evidentemente por el encierro, nos toca acudir a algunas plataformas digitales para pedir alimentos a nuestra casa. Algunos pedimos domicilios por Uber Eats, otros por Rappi. Bueno, cualquier plataforma de esas que ustedes todos conocen. La gran pregunta y para entender esta frase es, ¿qué pasa si mañana llega al mercado una aplicación que me da mejores productos, más rápido y con mejores precios? No hay nada que me vincule a mí en una plataforma como tal. Yo en dos segundos puedo cambiar de plataforma, cambio y empiezo a pedir pedidos por otra plataforma. Es decir, todo aquello que existía en el mundo físico, de que yo estaba acostumbrado de ir a una tienda, o estaba acostumbrado de ir a un comercio porque me gustaba la atención o porque había cierta inercia o porque me quedaba cerca de mi casa. Todo eso en el mundo digital se empieza a desvanecer y en el mundo digital los clientes, los clientes del mundo digital, cada vez quieren más, más valor, más valor, más valor, más valor. Y es ahí que Jeff Bezos dice, en este mundo, sobre todo en este contexto digital, los clientes viven permanentemente insatisfechos y toca estar siempre sorprendiéndolos, inventando para ellos y estar agregando cada vez más servicios. Y ese es un poco el motor de la innovación en Amazon. Ustedes van a ver qué nos pasó a nosotros mismos, aquellos de ustedes que conocen, por ejemplo, Amazon Prime. Amazon Prime es un servicio que empezó en el 2007 y la promesa de valor era muy simple. Usted se afilia a una comunidad que se llama Amazon Prime y le entregamos su producto gratis. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que muchos de nuestros clientes que eran miembros de Prime corrían el riesgo de perder ese sentido de valor de Prime. Y fue ahí que dijimos, bueno, ya tenemos una comunidad grande. ¿Qué tal si por el mismo valor que están pagando empezamos también a sorprenderlos con nuevos servicios, para fidelizarlos, para estar justamente satisfaciendo esos permanentes deseos que tienen los clientes hoy en día en este mundo digital? Y desde ahí, en el 2014, Amazon agregó a los miembros de Prime, les agregó una plataforma de video por el mismo precio, una plataforma de fotos, después una plataforma de música, después una plataforma para entregar los productos el mismo día. Y ahí fue creciendo la cantidad de servicios en la comunidad Prime un poco bajo esta lógica de estar siempre sorprendiendo a nuestros clientes, que corren el riesgo de aburrirse. Así seamos Amazon, tenemos que ser súper humildes de que los clientes tienen la capacidad de elegir, pueden elegir siempre nuevas plataformas, nuevas formas de comprar, nuevas formas de llegar al mercado. Y entonces, ahí es donde llegamos a esta famosa frase de dónde comienza la innovación en Amazon. Y esta frase es muy característica de cómo innovamos nosotros. Para nosotros la innovación no está en un laboratorio, no está en la investigación de unos científicos locos aislados. Para nosotros la innovación empieza de comprender muy bien a nuestros clientes, las necesidades de nuestros clientes y construir de atrás para adelante. Y ustedes van a ver que eso es algo también recurrente. Les voy a hablar un poquito más adelante de este mecanismo de innovación, que es muy característico dentro de Amazon, de cómo comenzar con el cliente y construir de atrás para adelante, siempre tratando de identificar qué es lo que esperan nuestros clientes en este modelo de innovación. Bueno, esto que les estoy mostrando, y agárrense bien de sus sillas, porque esto que les estoy mostrando es la salsa secreta de Amazon. Amazon es lo que es hoy en día, la empresa más valorada en el mercado. Gracias a este pequeño circulito que ustedes están viendo, a mano izquierda. ¿De qué se trata? Les voy a explicar cómo funciona el portal de Amazon.com, básicamente, cómo es el modelo de negocio de ese portal. Al inicio, Jeff Bezos dijo, ah, bueno, les cuento la leyenda urbana. La leyenda urbana dice que este grafiquito que ustedes están viendo lo dibujó Jeff Bezos en una cafetería cuando estaba pensando en crear Amazon.com. Entonces, ¿qué fue lo que pensó Jeff Bezos? Jeff Bezos dijo, si vamos a hacer compra en línea, lo primero es la experiencia del cliente. La experiencia del cliente tiene que ser impecable. Si tenemos una experiencia del cliente impecable, ¿qué va a pasar? Pues los clientes naturalmente van a tener un tráfico cada vez mayor, cada vez vamos a tener más tráfico. A medida que traigamos más tráfico, más empresas van a querer vender sus productos en nuestro portal. Más empresas vendiendo productos en nuestro portal va a aumentar la selección de productos. Y mayor selección de productos retroalimenta a su vez la experiencia del cliente. Y este circulito empezó a girar, a girar, a girar y empezó Amazon a crecer, a crecer, a crecer. Lo que ustedes han visto, han vivido seguramente, ese crecimiento de Amazon. Ahora veamos la parte de arriba del circulito. Muy importante, es tal vez la más importante. A medida que fuimos creciendo, fuimos ganando economía de escala. Fuimos ganando eficiencia, economía de escala. Y eso nos permitía operar a mejores precios. Y ahí teníamos como una disyuntiva. Primera posibilidad. Esa economía de escala, aprovecharla y ganar más dinero nosotros. Ganar más plata. Más margen, más dinero para nosotros. Segunda posibilidad. Esa economía de escala, aprovecharla para entregarle mejores precios a los clientes. Y que eso, a su vez, retroalimentará la experiencia del cliente. ¿Qué solución tomamos? Evidentemente, la segunda. Amazon se puso como objetivo ser la plataforma que iba a vender a los mejores precios a nuestros clientes. Y eso fue lo que empezó también a generar un crecimiento muy acelerado a nuestros clientes de Amazon.com. Ahora, si ustedes miran la gráfica a mano derecha, ven la curva anaranjada y la curva negra. La curva negra son las ventas y la curva anaranjada son las utilidades. Uno está ante un caso de escuela de pensamiento a largo plazo. Uno ve que Amazon durante mucho tiempo no fue rentable, tuvo sus utilidades en planas. Y Amazon siempre sabía que las utilidades solo iban a llegar a ser importantes en la medida que esto tuviera un crecimiento grande y pensáramos a largo plazo. Una de las características interesantes de Amazon es que entendió que era muy importante conectar con una gran masa crítica de clientes en el mundo y conectarse emocionalmente con ellos en un pensamiento estratégico a largo plazo. No pensar en el trimestre, no pensar en el año, sino pensar en muy largo plazo para lograr causar una diferencia importante. Y ese es un poco el pensamiento de Amazon. Siempre pensar a largo plazo, siempre en beneficio del cliente, y no caer en el juego de Wall Street, en el juego de la bolsa, de que tengo que cumplir los resultados trimestrales para poder tener una buena valoración en Wall Street. Amazon siempre tuvo claro que era su base de clientes, su secreto y su arma más importante. Bien, resumamos un poquito los principios, los hitos de Amazon. Amazon fue fundada en el 94, en el 95 sale al mercado el portal de Amazon.com vendiendo esencialmente libros. Así arrancó Amazon.com, vendiendo solamente libros. Aquellos de ustedes que son un poco de mi edad, conocieron ese lanzamiento. Yo tuve la oportunidad de comprar mis primeros libros de universidad en Amazon.com. Era una experiencia bastante extraña en ese momento. En el 98 agregaron CDs, DVDs. En el 2006 apareció la computación en la nube, que es donde yo trabajo. Ahorita les hablo un poquito de eso también. En el 2007 apareció el Kindle. En el 2011 la plataforma de video. En el 2012 empezamos con cadenas de retail de tiendas físicas, vendiendo vegetales. En el 2014 lanzamos al mercado los dispositivos de inteligencia artificial por voz Alexa Echo. En el 2015 también lanzamos un formato de librerías físicas con los bestsellers, con los libros más vendidos. Y en el 2017 lo que para mí es un hito muy importante en tecnología y es el lanzamiento de las tiendas Amazon Go. Aquellos de ustedes que no han tenido la oportunidad de ir a una tienda Amazon Go, es una tienda donde uno entra, toma los productos. Uno entra con la aplicación en el teléfono. Esa es la entrada. Eso es lo que te permite abrir la puerta. Una vez adentro tomas los productos que quieras de los estantes. Está toda la tienda equipada con la tecnología de Amazon Web Services que detecta qué productos tomaste y básicamente no tienes que pagar, no tienes que pasar una caja a pagar. Tienes que simplemente la tecnología detecta los productos y te los carga en tu aplicación móvil. Es una tienda que llamamos una tienda sin fricción. No hay un proceso de checkout. Es automático, se hace automático. Toma los productos y sales. Y la tecnología con la que está equipada la tienda sabe qué productos tomaste o lo puedes tomar y devolver y la tecnología sabe leer eso. Es un hito muy importante porque es muy interesante quitarle fricción a esa interacción con las personas. Y eso pues tiene, obviamente que tiene aplicaciones en el sector comercial, pero si ustedes lo piensan tiene el sector farmacológico, el sector médico. También puede tener unas aplicaciones de no fricción muy, muy, muy interesantes. Bien, entonces, obviamente, lograr lo que hemos construido en Amazon y cumplir con esa promesa con la que yo arranqué esta charla de ser la empresa más centrada en el cliente del mundo requiere algunos pilares. Y esos pilares son los que vengo a compartir esencialmente con ustedes hoy. Vengo a compartir cuatro pilares importantes que es nuestra cultura, nuestros mecanismos, nuestra arquitectura y la forma en que las personas nos organizamos. Son cuatro pilares que yo creo que son los que sustentan justamente el poder entregar esa visión y que sea lo que hace que Amazon sea una de las empresas más innovadoras del mundo hoy en día. Sobre cada uno de estos pilares yo podría hablarles durante horas. Evidentemente, hoy, por temas de tiempo, prefiero hablarles un poquito a los cuatro que se llenen una idea más grande y también dejarles esa inquietud para que ustedes, si les interesa alguno en particular, puedan investigar por su cuenta. Pero van a ver que les voy a dar una visión bastante amplia de ellos para que se entienda cómo se trabaja en Amazon y cómo hacemos para innovar en Amazon. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos por el primero que es la parte de cultura. Entonces, ¿qué es la cultura para Amazon? En Amazon tenemos un primer lema y es que para nosotros todas las personas que ingresan a nuestra organización son considerados líderes. Nosotros somos una organización bastante plana y consideramos que todas las personas son líderes. Les voy a explicar un poco más adelante qué significa también eso. Ahora, las personas que entran a la organización tienen que ser muy afines a estos 14 principios de liderazgo que les estoy mostrando en la pantalla. Obsesión por el cliente, sentido de pertenencia, aprender y ser curioso, que le guste actuar, que le guste la acción, entregar resultados, profundizar, ganar confianza, frugalidad, pensar en grande, insistir en estándares altos, contratar y desarrollar a los mejores, tener intuición, inventar y simplificar. Estos son los 14 principios de liderazgo que rigen el comportamiento dentro de las personas en Amazon. En ese sentido, uno de los procesos más críticos para nosotros es la contratación. Un proceso de contratación en Amazon lo que busca es principalmente identificar si las personas que van a ingresar a la compañía son afines o no a estos 14 principios de liderazgo. Entonces, típicamente, ¿cómo funciona el proceso? Una persona que va a entrar a Amazon tiene que pasar por un proceso de siete entrevistas. Cada entrevistador está evaluando dos principios de liderazgo y está evaluando que las historias, los ejemplos, todo lo que cuenta el candidato tenga afinidad con justamente esta cultura y estos 14 principios. Obviamente, tener resultados previos importantes es importante porque es un principio de liderazgo. Tener diplomas importantes también porque nos gusta la gente que sabe profundizar y que tiene estándares muy altos. Pero si ustedes se fijan, no son los criterios fundamentales. Los criterios fundamentales son realmente que la persona cumpla con estos 14 principios y en ese sentido la cultura para nosotros es lo más importante y se vuelve el proceso de contratación un proceso absolutamente crítico de querer tener gente al interior de la compañía que más allá de sus experiencias, sus títulos o lo que ha hecho previamente, tenga una afinidad cultural con estos principios. Ahora bien, ¿cómo se vive la cultura también en el día a día? La evaluación de las personas, la forma en que evaluamos y reconocemos a nuestra gente no está únicamente basada por los resultados, sino está basado por cómo ejercen cada día esta cultura, estos 14 principios y cómo mantienen estos 14 principios vivos. Eso también es un elemento fundamental dentro de la evaluación de las personas y el reconocimiento a las personas de cómo se viven estos 14 principios. Bien, quiero darles algunos ejemplos de un par de principios y cómo se viven al interior dentro de Amazon, no necesariamente las personas, pero también la compañía como los vive. Voy a coger uno que me encanta que es inventar y simplificar. Evidentemente, nosotros esperamos de los líderes que entran a Amazon de todos, todos son líderes, que tengan esa capacidad de inventar y simplificar. Para nosotros es fundamental que un líder tenga esa capacidad, pero somos muy conscientes y le decimos a todas nuestras personas que si ustedes van a ser inventores o líderes que inventan y simplifican, tienen que aceptar ser incomprendidos durante un largo periodo de tiempo. Es decir, una persona que entra a una organización y logra ver lo que los otros no ven, tiene que aceptar ser incomprendido por un largo periodo de tiempo y esto le ha pasado, si ustedes miran la historia, esto le pasó a Da Vinci, le pasó a Einstein, grandes científicos, grandes artistas que eran genios, en la vida lograron ver lo que los otros no veían y durante un largo periodo de tiempo fueron incomprendidos hasta que hubo un reconocimiento de eso. En las organizaciones pasa lo mismo, la gente entra y ve las cosas con mucha claridad, pero el resto no y debe haber esa resiliencia de ser incomprendido por un largo periodo de tiempo porque están viendo o están inventando lo que los otros no. Esto a Amazon le pasó y le pasó muy fuerte y les voy a dar un par de ejemplos. El Kindle, esta historia del Kindle es apasionante. El Kindle, la tabletica para leer libros de forma electrónica, nació en un momento para que se pongan en contexto donde 80% de las ventas de Amazon venían de la venta de libros. O sea, todavía 80% de nuestras ventas eran de libros y sacamos al mercado el Kindle. ¿Cuál fue la reacción inicial del mercado y de la gente? Esta gente de Amazon está loca. ¿Cómo es que saca un producto que puede canibalizar su propio modelo de negocio de vender libros? La gente no entendía cómo es que Amazon había llegado a esta solución. Ahora, como yo les dije que Amazon siempre innova a través del cliente y de lo que nos pide el cliente, esta historia parte de algo muy simple. Cuando nosotros empezamos a vender nuestros libros en Amazon.com, fuimos de las primeras empresas que le habilitó a los clientes la posibilidad de escribir los comentarios de cómo había sido su proceso de compra. Y empezamos a recibir de forma muy sistemática un comentario que decía, bueno, me encanta poder leer libros de todo el mundo, acceder a la literatura de todo el mundo, pero me gustaría que el libro llegara más rápido. Para nosotros esos comentarios que nos dan los clientes se vuelven oro puro y no vamos a partir de esos comentarios. Para nosotros esos insights, esos comentarios, esos feedbacks que nos da el cliente son los elementos que siempre usamos para innovar. Entonces, cuando vimos que ese feedback era muy consistente dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que el libro llegue más rápido a la gente? Y empezamos a iterar, proceso de iteración, de innovación. Dijimos, bueno, acerquemos los libros, hagamos bodegas por todo el mundo para que los libros lleguen más rápido. En ese momento era inconcebible hasta que iterando esas ideas llegamos a la idea, bueno, ¿qué tal si la experiencia de lectura es muy parecida a la de un libro, pero el libro viaja electrónicamente? Eso supliría esa necesidad. Y ahí fue que llegamos a la solución del Kindle buscando satisfacer un pedido del cliente. No teníamos segundos pensamientos si, oiga, ¿será que se nos va a acabar el negocio de la venta de libros? Pensábamos muy sinceramente que si los clientes pedían eso, eso solito iba a tener éxito y no necesariamente iba a dañarle otro modelo de negocio. Si ustedes observan este modelo de innovación basado en el cliente, es bien distinto a tener una serie de ingenieros pensando en soluciones sin estar conectados con el cliente. Y esa es una característica muy importante de Amazon, siempre responder a pedidos de clientes y tratar de innovar a partir de ahí. Otro ejemplo grande es donde yo trabajo, Amazon Web Services. Proveemos servicios de cómputo en la nube. ¿Qué pasaba en Amazon Web Services? Pues básicamente en el 2006 cuando Jeff Bezos lanzó el concepto de computación en la nube, aquí les estoy mostrando la portada del Business Week de ese entonces, pues a Jeff Bezos lo consideraban completamente loco, decían qué empresa en su sano juicio va a querer migrar sus cargas de trabajo, su cómputo a una nube, a un tercero que no conocen, mucho menos una empresa como Amazon que lo que hace es vender libros. Si ustedes miran hoy en día, Amazon Web Services tiene millones de clientes activos, millones de bancos, millones de clínicas, de hospitales. Es una revolución del paradigma de cómputo que en ese momento la mayoría de personas no podía entender, la mayoría de personas no podía entender lo que significaba la computación en la nube. Hoy en día toda la computación está dirigida a la nube y Amazon Web Services se convirtió en uno de los negocios más importantes de Amazon. Hoy en día Amazon Web Services factura cerca de 45 billones de dólares anuales, es un negocio que crece entre 30 y 40% año a año, tiene un market share superior al 50%, es decir, se volvió un negocio muy importante de Amazon. ¿Cómo llegamos a Amazon Web Services? Lo mismo, cuando nos inventamos Amazon.com descubrimos una forma de hacer cómputo resiliente a prueba de fallos con escala global y pues los clientes empezaron a decirnos oiga, me interesa comprar libros en Amazon pero también me interesa esa forma en que ustedes se aproximan a los sistemas y ahí fue que nació un nuevo paradigma de cómputo que es Amazon Web Services. Ojo, durante mucho tiempo fuimos incomprendidos pero esa resiliencia y esa capacidad de mantener nuestra visión fue la que nos permitió y siempre conectada con la necesidad del cliente fue la que nos permitió seguir adelante. Permítanme tomar un poquito de agua. Bueno, segundo principio de liderazgo. En inglés dice bias for action. Yo lo traduje como tener iniciativa y actuar. Y este principio de liderazgo tiene que ver con la velocidad y para nosotros en Amazon la velocidad es uno de los elementos más importantes operar a alta velocidad y la velocidad significa para nosotros la capacidad de tomar decisiones en las empresas. Muchas empresas hoy en día siguen teniendo procesos de toma de decisión centralizados. Nosotros al querer operar a alta velocidad y les digo que operar a alta velocidad es que en Amazon realmente operamos a alta velocidad y nos parece que la velocidad es algo fundamental hoy en día por justamente la interconectividad en la que vivimos. Si ustedes me preguntaran qué tan importante era la velocidad hace 40 años en la toma de decisiones yo les hubiera dicho bueno pronto hace 40 años no era tan importante pero hoy en día vivimos en un mundo ultra conectado en la capacidad de estar permanentemente tomando decisiones rápidas es súper importante y para nosotros velocidad lo tradujimos como necesitamos que la empresa todo el mundo tome decisiones no puede estar las decisiones solamente concentradas en algunos en algunas personas y eso justamente tiene que ver con eso que les dije al principio de consideramos que todas las personas son líderes todas las personas que entran en Amazon deben tener la capacidad de tomar decisiones entonces para eso nos inventamos una metáfora para ayudar a la gente a tomar decisiones y les decimos a nuestra gente que le decimos le decimos mire las decisiones se parecen a puertas de un sentido o de dos sentidos si usted está ante una decisión que se parece una puerta de dos sentidos es decir que usted puede ir y si fue la decisión equivocada puede volver no lo piense tome la decisión habrá consecuencias menores pero se puede volver se puede regresar atrás preferimos operar a alta velocidad pero que la gente tome las decisiones que son de doble sentido ahora bien si la decisión que usted está a punto de tomar es una decisión que se parece una puerta de un solo sentido ahí si le pedimos a la gente de esperar buscar consenso buscar más datos profundizar ser más prudente pero que hemos dado cuenta que en la mayoría de las decisiones que tomamos y en la mayoría de las empresas la mayoría de decisiones se parecen a puertas de dos sentidos y lo que le decimos a nuestra gente en las puertas de dos sentidos tomen las decisiones arriesguense si hay problemas vuelvan para atrás y aprendan y capitalicen ese aprendizaje y eso es lo que nos permite hoy en día en Amazon operar a alta velocidad y alta frecuencia y eso lo capitalizamos mucho y de alguna manera le da un sentido de empoderamiento a la gente todas las personas participan en la toma de decisión y de alguna manera todas las personas dentro de Amazon se sienten emprendedoras dentro de la organización siente que son parte de la toma de decisión cotidiana en la organización y eso es algo que valoramos que valoramos mucho bueno ahí les di un pequeño overview del tema de cultura de este tema de este tema de cultura y de los principios de liderazgo y de cómo los aplicamos y los vivimos a diario dentro de Amazon déjenme hablarle un poquito de los mecanismos qué son los mecanismos dentro de Amazon los mecanismos son comportamientos que nos permiten pensar distinto y resolver problemas básicamente ustedes si conocen a gente de Amazon siempre estamos hablando de mecanismos siempre que vemos un problema nuestras respuestas necesitamos inventarnos un mecanismo que lo resuelva siempre eso es como el mindset de la gente en Amazon problema hay que resolver un mecanismo hay que hacer algo inventémonos un mecanismo yo les diría que los mecanismos de alguna manera a veces terminan pareciéndose a los procesos la gran diferencia es que los procesos son cosas que se inventan arriba y la gente aplica abajo los mecanismos no los mecanismos cualquier persona se puede inventar un mecanismo y simplemente si es poderoso y si él tiene la capacidad hacer que el resto de sus colegas lo adopte hoy les quiero compartir dos mecanismos que fueron inventados hace mucho tiempo y que perduraron toda su vida dentro de Amazon entonces el primer mecanismo tiene que ver con algo que les he dicho es del principio y es ¿cómo logramos hacer ese proceso de trabajar de atrás para adelante desde la necesidad del cliente? entonces nosotros siempre que vamos a hacer un proyecto un producto o un proyecto con un cliente lo primero que tenemos que respondernos estas cinco preguntas ¿quién es el cliente? ¿cuál es el problema o la oportunidad del cliente? ¿cuál es el beneficio más claro para el cliente? ¿qué es lo que el cliente necesita o quiere? y ¿cómo se ve esa experiencia del cliente? ¿cómo va a ser esa experiencia material del cliente con lo que estamos inventando? entonces ¿dónde está el mecanismo? nos inventamos un mecanismo bastante poderoso para responder a estas cinco preguntas que consta de tres etapas comunicado de prensa preguntas frecuentes y visuales empecemos con el primero comunicado de prensa resulta que cuando nosotros estamos queriendo inventarnos un producto antes de pensar en todos los problemas o en todos los desafíos o en si va a ser rentable o no va a ser rentable si es fácil si es difícil antes de de realmente responder a esas preguntas que son fundamentales pero antes de eso lo primero que hacemos es escribir un comunicado de prensa ficticio futuro de cómo sería el producto voy a repetirlo para que no sea tan enredado nos inventamos un comunicado de prensa ficticio y futuro como si estuviéramos lanzando el producto al mercado no sé supongamos que mañana a una se inventa una plataforma digital para hacer telemedicina entonces pondríamos en primera plana a una inventa nueva plataforma de telemedicina permite hacer diagnóstico bla 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 y desarrollamos el artículo que contiene ese artículo contiene como si fuera el lanzamiento en prensa del producto no lo hemos no lo hemos desarrollado no lo estamos inventando estamos inventando ese comunicado de prensa futuro y lo desarrollamos primero ¿por qué? porque queremos conectar con la necesidad del cliente primero antes de pensar en todos los detalles pensemos en cómo se comunica ese documento por supuesto es un documento vivo que iteramos varias veces y al iterarlo varias veces hasta llegar a algo que realmente vemos que conecta con la gente que realmente resolvería el problema que tiene la gente después de ese comunicado de prensa ficticio y futuro lo que hacemos es imaginarnos todas las preguntas frecuentes e imaginarnos los visuales ¿de dónde sale este concepto del comunicado de prensa? pues resulta que Jeff Bezos lo que Jeff Bezos se dio cuenta es que la mayoría de empresas de tecnología se inventaban el producto por su lado y después le decían al área de comunicaciones o al área de marketing vayan y comuniquenme lo que yo me inventé y Jeff Bezos dijo ese proceso está al revés deberíamos inventarnos primero ese comunicado de prensa ver cómo reacciona ver qué tan poderoso es ese comunicado de prensa en conexión con el cliente y una vez que ese comunicado de prensa está lo suficientemente conectado con el cliente ahí construimos de atrás para adelante y nos inventamos el producto es una forma diferente de diseñar producto y es lo que nos ha funcionado en Amazon por eso en Amazon hablamos de trabajar de atrás para adelante siempre que hacemos proyectos con clientes o que nos vamos a inventar producto lo primero que hacemos es escribir ese comunicado de prensa futuro y ficticio y una vez que eso está alineado que está perfectamente todos los equipos alineados en torno a eso ese comunicado de prensa se construye entre varios equipos interdisciplinarios todo el mundo está de acuerdo tiene fases donde hacemos que los clientes lo lean que vean que está de acuerdo y una vez que eso está listo trabajamos de atrás para adelante para inventarnos el producto y fue gracias a esta visión de Jeff Bezos de decir no es que inventarse el producto y después comunicarlo es el sentido equivocado comuniquemos lo primero a ver cómo reacciona cómo se conecta cómo estamos realmente centrándonos en los detalles del cliente y después si trabajamos en las dificultades y en los retos técnicos comerciales logísticos que puede traer el producto otro otro gran mecanismo que usamos dentro de Amazon es el poder de la escritura y ustedes ustedes seguramente lo han oído pero en Amazon en las reuniones internas está prohibido el uso de PowerPoint es una cosa que cuando yo entré a Amazon me costó un montón de trabajo porque yo venía de una cultura muy visual donde todo era PowerPoint donde todo era visual y entré a Amazon y mi primera reunión en Amazon éramos seis personas y llegó el que entre comillas era el presentador yo pensé que esa persona iba a presentar y en vez de sacar un PowerPoint sacó un artículo un paper y entonces nos repartió el paper a todos la primera media hora leyendo el paper y la segunda media hora contando el paper y me enteré que en Amazon funciona así en Amazon no existen las presentaciones sino que todo es a través de artículos y artículos de una página de tres páginas o máximo de seis páginas cuando alguien quiere presentar algo lo hace a través de la escritura y a través de un paper al principio me costó muchísimo hoy en día lo atesoro y les voy a explicar dónde está el poder de la escritura primero en la escritura hay mucho más rigor que en la palabra en la escritura hay más datos el rigor gramatical la gente es mucho más cuidadosa cuando escribe y cuando habla eso fue lo primero que noté lo segundo en la escritura yo como lector navego el contenido como quiera yo estoy leyendo puedo irme para adelante puedo irme para atrás puedo subrayar puedo volver eso ya lo entendí venga lo busco ¿qué pasa? de alguna manera el contenido no depende de lo que está contando un orador sino que el contenido yo puedo ir navegando a través de una manera muy autónoma tercero la forma de comunicar por escrito es mucho más neutra de alguna manera en la exposición oral depende mucho del carisma de la persona si la cosa es receptiva o no pero en la escritura la escritura es muy neutral y está más basada en datos que en otra cosa entonces es muy neutral y lo cuarto es que si una persona que usualmente presentaba se va de la compañía pues se lleva un montón de información en su cabeza en la escritura estos papeles estos papers estos artículos son autocontenidos y dejan un montón de información guardada que si una persona se va pues quedó el artículo y quedó con un montón de información entonces este mecanismo de mantener el conocimiento y comunicarlo a través de la escritura es muy importante dentro de Amazon es la forma como preservamos conocimiento y como el conocimiento viaja a través de la compañía si un artículo es lo suficientemente bueno va subiendo en la compañía y puede terminar llegando a Jeff Bezos o a algunos de los presidentes de Amazon porque el artículo por sí mismo es bueno y cosa que no pasaría en una presentación donde uno no tiene acceso a esos niveles porque es difícil llegar presencialmente a esos niveles entonces este es otro de los puntos que realmente ha transformado la cultura en Amazon y hoy en día uno de los grandes tesoros es mantener esta comunicación a través de la escritura bien hablemos de otros dos temas que nos hacen falta para redondear esta idea que les quería comunicar hoy que nos falta ya vimos mecanismos un poco que se parecen hablemos de un tema que es un poco más técnico pero no se preocupen no voy a entrar en detalles pero es muy importante explicarles el concepto de arquitectura tiene que ver con sistemas pero hoy en día los sistemas son omnipresentes en nuestra vida y yo creo que todas las personas independientemente del sector del que estemos tenemos que entender un poco cómo funcionan los sistemas entonces voy a empezar con esta imagen no se preocupen no es un coronavirus esto que están viendo ustedes es cómo funciona amazon.com esto es lo que llamamos la arquitectura de amazon.com ustedes ven que esto está lleno de cajitas cada cajita hace una cosa muy específica dentro de amazon.com a mí me gusta llamarlo primitivas cada cajita es una primitiva y hace algo dentro de amazon.com detrás de cada cajita hay un equipo un equipo de trabajo que diseña programa y opera algo todo está totalmente desacoplado pero todo se comunica entre sí a través de lo que se llama APIs o para los aquellos de ustedes que son más técnicos microservicios eso es un lenguaje más técnico pero ustedes se lo imagínense como un bloque yo veo amazon.com es una página es un portal eso no es un portal con un equipo detrás haciendo todo no son miles de equipos que dividen ese portal en miles de subfunciones muy pequeñas y detrás de cada una de esas subfunciones hay un equipo que diseña programa y opera ustedes dirán pero bueno Edgar porque nos cuenta eso eso que tiene que ver con la innovación tiene todo que ver con la innovación hace 30 años el paradigma de cómputo en los sistemas era un solo bloque de código que hacía todo evidentemente si alguien metía la mano en ese bloque de código y dañaba algo el código como tal ya dejaba de funcionar en este modelo por primitivas eso no pasa todo está desacoplado todo está trabajando por primitivas entonces ¿qué está pasando aquí? que es este modelo el que le permite a amazon.com sacar 194 millones de despliegues al año palabra despliegues es un poco técnica hablemos versiones amazon.com está cambiando 194 millones de veces en un año evidentemente eso es imperceptible a lo humano parece más un organismo vivo que otra cosa ¿qué están haciendo los equipos de trabajo de amazon? recogiendo datos viendo qué funciona qué no funciona y haciendo que cada vez amazon.com sea más inteligente genere mejor engagement tenga mejor propuesta de valor logre más cosas digitalmente con los clientes y es que observen que muchas veces cuando venimos de otros sectores que son los sectores digitales vemos lo digital y decimos no eso no es lo mío pero ahora que todos hemos vivido una pandemia y que los canales digitales se han vuelto nuestra única alternativa para continuar un poquito viviendo y continuar con los negocios y con la interacción con clientes y ofreciendo servicios de salud con clientes pues uno se da cuenta de lo importante que es conocer este tipo de cosas y cómo los canales digitales bien estructurados bien armados y con las arquitecturas adecuadas no sólo permiten llegar bien al mercado sino permiten estar en una permanente innovación digital cuando hablamos de que gracias a esta arquitectura Amazon entrega 194 millones de versiones al año estamos diciendo que permanentemente estamos cumpliendo justamente esas futuras insatisfacciones de clientes o esos futuros problemas los estamos siempre anticipando recogiendo datos analizando los datos y siempre anticipando lo que los clientes van a poder querer en un futuro evidentemente nos queda contar que todo esto se basa justamente una cuñita publicitaria para mí donde yo trabajo que es Amazon Web Services todos estos todos estos servicios de Amazon Web Services son los que alimentan hoy en día Amazon.com y Amazon Web Services ofrece servicios también para muchas otras empresas nos queda el último punto y es el de la organización cómo organizar a los equipos entonces yo les dije al principio que en Amazon contratamos líderes pero me faltaba una frase en Amazon contratamos líderes constructores y los dejamos construir ¿qué es para nosotros un líder constructor? para nosotros un líder constructor es una persona que le gusta hacer cosas construir cosas proponer cosas entonces si es un desarrollador que desarrolle que investigue que proponga si es un vendedor que no solamente venda sino que se invente nuevos modelos de negocio nuevas aproximaciones al mercado si es una persona de marketing listo que piense nuevas formas de ganar escala nuevas formas de comunicarnos eso es lo que nosotros pensamos en líderes constructores y nos gusta que esos líderes constructores construyan ahora también nos gustan los equipos pequeños y les voy a por una metáfora Jeff Bezos hablaba de los Two Pizza Teams Jeff Bezos decía si el equipo requiere más de dos pizzas para alimentarse es muy grande si se alimenta con menos de dos pizzas es muy pequeño él decía el equipo tiene que tener ese tamaño esa metáfora del tamaño perfecto de un equipo tamaño perfecto para qué para conocer el end to end de su trabajo miren que eso también es muy distinto a como muchas empresas operan muchas empresas operan en silos y yo solamente dentro de un silo hago un pedacito chiquito yo no sé qué va a pasar con mi trabajo probablemente mi trabajo es una cadena gigantesca y yo no sé qué va a pasar de eso en diez meses Jeff Bezos le gustaba y sigue promoviendo el articular equipos pequeños equipos pequeños ágiles descentralizados de propósito específico que vean el end to end de su trabajo equipos multidisciplinarios un poquito en contraste con los silos sino un equipo que realmente decide las cosas y equipos que estén trabajando tomando decisiones con mucha responsabilidad con mucha autonomía con emprendimiento que estén tomando decisiones y estén operando a esa alta velocidad alta velocidad porque nos encanta que esos equipos estén experimentando muchas cosas y en este mundo digital la experimentación es esencial que a qué me refiero cuando hablo de experimentación la experimentación tiene que que entenderse bajo bajo la lupa de que cuando yo experimento la mitad de las veces va a funcionar y la mitad de las veces no va a funcionar y en eso los las personas todos nosotros que somos latinos en las empresas muchas veces queremos que la gente experimente pero que no falle y eso es no inherente a la experimentación si uno va a experimentar requiere tener formas de fallo rápido formas de fallo económico aprender de ese fallo y poder estar experimentando para ver qué funciona y qué no funciona y lo que no funciona aprender de eso y estar cada vez en un modelo de alta velocidad donde donde lleguemos cada vez mejor y cada vez más rápido a los éxitos que es lo que todos queremos en este en este en este propósito ustedes me preguntarán bueno pero y Amazon en qué ha fallado yo les diría que Amazon no para de fallar todo el tiempo estamos fallando todo el tiempo estamos fallando y es gracias a esos fallos que estamos permanentemente inventando nuevas cosas de los fallos más míticos de Amazon hay uno que es el Fire Phone el teléfono de Amazon que si les pregunto quién lo tiene pues obviamente nadie lo tiene porque fue un fracaso gigantesco de Amazon Amazon invirtió cerca de 177 millones de dólares en su teléfono y fue un fracaso no funcionó no teníamos el know-how para hacer hardware no teníamos el know-how para en ese momento no teníamos el know-how para para poder ser competitivos en ese momento no teníamos los contactos con la industria manufacturera asiática bueno todo eso falló ahora ¿qué aprendimos? en ese teléfono en el Fire Phone pusimos los primeros pinitos de inteligencia artificial y fue gracias a ese fracaso del Fire Phone que logramos lanzar los dispositivos Alexa los Alexa Echo que son hoy en día los dispositivos de inteligencia artificial más vendidos en el mundo en el cual hoy en día somos líderes de ese segmento entonces ese fallo del Fire Phone aunque fue rotundo nos permitió aprender mucho y le capitalizamos ese aprendizaje ese aprendizaje en otro dispositivo que hoy en día es líder de mercado yo les diría que esa es la historia esencialmente de las empresas de tecnología y de Amazon es estar justamente en esa lógica de estar permanentemente ensayando cosas y permanentemente aprendiendo de las cosas que funcionan y de las cosas que fracasan a ver ya para terminar ¿qué les diría? un mensaje final y de pronto abrir un poquito sus comentarios les diría que lo que hemos logrado en Amazon es esencialmente transmitirle a las personas esa capacidad de conectar su propósito vital con sus clientes con su trabajo y con su vida yo creo que cuando uno logra que las personas conecten esos tres aspectos propósito conectado con sus clientes con el propósito de su vida con su trabajo y eso logra convivir en armonía que la gente se sienta empoderada que sienta que dentro de la organización en la que está trabajando puede realmente perseguir sus sueños pues hay una alquimia transformadora que sucede en las organizaciones y logra que la gente establezca una cultura de innovación establezca algo que es realmente transformador y yo diría que si algo tenemos que reconocer en Amazon hoy en día es a esa cultura que permite que la gente empoderada logre dar lo mejor de sí en la organización y para mí ese es el gran secreto ese es el gran secreto de Amazon y hace que Amazon sea lo que es hoy por hoy una de las empresas mejor valoradas en el mundo con esto quiero terminar y pues evidentemente abrir un poquito escucharos un poco su feedback o si hay preguntas pues con gusto poder responderlas muchísimas gracias muchas gracias muy muy motivante este esta presentación vamos a abrir algunas preguntas de los participantes para dar paso al segundo componente de esta sesión Mariana Barrera nos escribe me encanta el punto de ser incomprendidos por un tiempo creo que esto pasa normalmente hacia afuera pero alguna recomendación cuando esto pasa hacia adentro dentro de la organización para impulsar la mentalidad de ser centrados en los usuarios dentro de la misma organización sí sin duda yo puse el ejemplo hacia afuera pero también pasa adentro me pasa a mí todo el tiempo hay cosas que yo veo que mis jefes no ven y eso esa sensación es muy extraña porque uno dice pucha yo lo veo con mucha claridad y yo ahí lo que siempre digo no toca tener resiliencia y toca buscar los mecanismos pedagógicos uno tiene que ser pedagógico al interior de las compañías también para que eso sea más perceptible para todos y uno tiene que tener esa resiliencia de que ok yo lo estoy viendo con mucha claridad pero para explicarlo tengo que recopilar data tengo que armar el caso tengo que ser resiliente ir armando el caso con muchos datos con anécdotas con artículos con cosas para poder mostrar que lo que estoy viendo yo sí tiene un sustento y yo creería que esa es la clave esa es la clave la clave es estar siempre siempre jugando con tengo que ser resiliente tengo que entender que que esto va va a ir la dirección que yo quiero porque lo estoy viendo pero tengo que ayudarle a la organización a comprenderlo y la comprensión individual y la comprensión de la organización no siempre está alineada y ese es el tiro como hago que como yo me vuelvo un actor de cambio para que para que para que la organización lo vea también Jesús Ancel Centeno nos dice que el comunicado de prensa futuro y ficticio de cierta forma no evidenciaría sus futuros productos ante la competencia eso es un tema que en Amazon es bastante peculiar porque tratamos de no pensar nunca en la competencia si bien la miramos nos parece que la competencia de alguna manera sesga mucho lo que uno quiere hacer nosotros nos parece que por lo menos en etapas de diseño y de concepción lo más importante es centrarse en necesidades del cliente y lo que busca el comunicado de prensa es realmente responder a necesidades de cliente les diría que en Amazon obviamente miramos la competencia obviamente nos interesa saber qué está pasando en el mercado pero no no hace parte de la estructura de diseño de producto o de elaboración de proyectos mirar la competencia eso viene mucho después realmente nos concentramos en el comunicado de prensa es listo estamos satisfaciendo la necesidad del cliente estamos realmente conectados con el cliente y ahí es donde concentramos toda la energía super Víctor Mejía nos dice cómo se promueve en Amazon el atrevimiento equivocarse siendo y salir del status quo en vez de castigar o reprender el error pues se promueve se promueve se promueve justamente tú mismo en tu pregunta lo dices no castigando el error sino 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 celebrando el error el error el error no hay que verlo como algo trágico catastrófico evidente a ver hay dos tipos de error una cosa es el error experimental cuando estoy diseñando producto y otra cosa es el error operativo o sea yo hay cosas en las que no me puedo equivocar yo no me puedo equivocar entregando un producto yo no me puedo equivocar atendiendo un paciente esos no son errores donde la experimentación está en juego esos son errores de operación donde 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 no puede haber error y eso pues habrá error humano involuntario pero donde donde no es a lo que me refiero a lo que yo me refiero es el error experimental de ok ensayemos este proyecto ensayémoslo a escala movamos no funciona y tenemos ese ese esa labor experimental requiere que los líderes que están detrás de eso entiendan que es inherente el fallo es inherente el fallo y cuando hay fallo lo que hay es que sacar aprendizaje y celebrar ese fallo porque nos nos indica que esa no es la ruta también hay que distinguir porque a veces cuando uno dice no falle falle rápido pues sí pero hay que distinguir el error no siempre es bueno y mucho menos en operaciones donde uno por ejemplo trata con la vida de las personas o con o con fases de operación crítica pues ahí el error es inaceptable y y ahí lo que uno hace es tratar de corregir todo para que no pasen errores pero 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 cuando estamos hablando de experimentación cuando estamos hablando de diseño de cosas de diseño de productos y todo eso es muy importante la experimentación y celebrar los errores como parte de de saber por dónde no ir Emil nos pregunta el foco en el cliente es clave pero el distribuido de servicio en Amazon probablemente no tan visible como lo es en salud ¿cómo se enfocan en las personas que brindan el servicio y pueden ser la cara y quien tangibiliza una visión? Sí eso es muy importante porque nosotros nosotros desde muy pronto entendimos que no podíamos desasociarnos de los prestadores de servicio en ese sentido Amazon Amazon con sus prestadores de servicio tiene que trabajar de una manera muy estrecha y muy colaborativa y con mucho sentido de pertenencia es decir no es porque el producto salió de mi bodega que yo pierdo trazabilidad del producto y ya no respondo por el producto si ustedes ven y si ustedes han comprado en Amazon ustedes ven que cuando compran en Amazon Amazon hace la proyección de cuándo va a llegar y casi siempre llega antes de la proyección y es Amazon quien lidera la comunicación de cuándo vaya el producto así no sea Amazon el que lo entrega es decir si hay un prestador del servicio eso no excusa a la empresa a ser líder y a ser el que el que maneja la comunicación con el cliente y el que maneja el toda la relación porque finalmente el hecho de que yo escoja un prestador de servicio el cliente no tiene la culpa y déjenme decirles yo no sé yo no sé aquellos que son que son colombianos y que conocen el sistema el sistema de salud colombiano a mí me ha pasado que estoy enfermo entonces voy voy a una entidad y me mandan a otra y me piden de sacarme un examen para llevarlo a otro en muchas de las situaciones de salud y lo pongo porque ustedes son del sector las entidades prestadoras de salud me ponen a mí como interfase entre distintos entre distintos actores y la verdad a mí me molesta eso a mí me molesta que yo como paciente sea el que tiene que ir y coger una autorización tiene que ir a hacer un examen llevárselo al médico y no haya un sistema integrado detrás yo creo que ahí está una oportunidad gigantesca del sector salud de poder hacer una integración total y que finalmente servicios centrados en el paciente querrían decir eso querrían decir yo estoy integrado en un sistema que se comunica y yo no soy la interfase de comunicación bueno una última pregunta y es una pregunta que sale en empresas que llevan una larga atracción de hacer las cosas de una manera y involucrar todas estas nuevas metodologías de innovación el pensar diferente las querer hacer las cosas diferente con un propósito cómo cómo enganchar a cada una de esas personas y a esos componentes que están dentro de esta organización para que se entren dentro de este de este movimiento porque una de las cosas más difíciles es que en las organizaciones donde he tenido como la oportunidad de trabajar siempre ha sido eso es cómo tracciono yo la gente para que se metan en el cuento para que realmente se den cuenta que el hacer las cosas diferente nos va a diferenciar y nos va nos va a hacer que la gente nos prefiera y eso es una de las cosas más difíciles Andrés esto es una pregunta importantísima es una pregunta abierta no voy a responder algunas opiniones pero creo que no voy a resolver mucho porque es una pregunta que sigue abierta en muchas organizaciones lo primero que yo diría esto es un cambio cultural antes que todo por eso les hablé de cultura porque requiere un cambio cultural muy importante y es un cambio cultural profundo requiere cambiar los modelos de compensación requiere cambiar los modelos de cómo percibimos a la gente requiere cambiar los modelos de cómo nos organizamos adentro y eso no se hace del día a la mañana entonces que es importante que la dirección las directivas de una organización tengan claro que hay uno tienen claro el destino sabiendo que van a pasar por un proceso de cambio pero tiene que haber una dirección estratégica de tenemos que ir para allá y aceptar que los cambios van a ser progresivos y probablemente no tan rápidos como queremos y hace parte de ser incomprendido durante un periodo de tiempo si está la dirección no importa qué tan rápido o tan lento se avance en la medida que se esté avanzando eso va cogiendo velocidad a medida que se va avanzando ahora hay estrategias a mí me gusta mucho la estrategia que tomó la banca la banca tomó la banca hace muchos años dijo no si yo quiero innovar y meto a la gente de innovación en mis sistemas tradicionales y en mi estructura tradicional no va a pasar si ustedes miran la banca que hizo la banca la banca dijo montemos equipos que por ejemplo hagan diseño de producto digital montémoslos en un co-working que trabajen por fuera del banco como si fueran un equipo independiente que tengan cultura muy parecida a las startups y que trabajen de una forma aparte eso se va a volver en el futuro el semillero de una nueva cultura que después vamos disparciendo dentro del banco entonces en Colombia existe el caso de Banco Colombia de Banco Grupo Bolívar Grupo Aval todos crearon sus laboratorios digitales y claro el laboratorio digital funciona hasta cierto punto pero después ¿qué están haciendo? están rompiendo el laboratorio digital y esta gente que ya tiene esa cultura de pensamiento ágil rápido la meten al interior de los equipos y empieza a haber una atracción pero ya con una masa crítica de gente que también sabe lo que está hablando y lo ha vivido entonces eso es una estrategia dentro de muchas pero esa de la banca me parece que ha sido particularmente exitosa bueno súper sí muy interesante Edgar de nuevo muchísimas gracias creo que nos llevamos muchos mensajes a cada uno y te agradecemos esta presentación no sé si Melanie tienes algún comentario no en realidad tengo muchísimas preguntas me pareció súper interesante y de hecho tenemos mucho que aprender y ojalá varias varias ideas para adoptar también dentro de nuestra organización muchísimas gracias Edgar un placer y gracias por invitarme un abrazo para todos éxitos muchas gracias Andrés no se te escucha perdón estamos un poco cortos de tiempo entonces vamos a continuar rápidamente con la presentación de la aceleradora de Auna Ideas entonces para las personas que hasta ahora han empezado a oír qué es Auna Ideas Auna Ideas es una organización nueva dentro de Auna que es un colaboratorio de salud y bienestar Auna Ideas nace a través de una necesidad de nosotros como organización de diferenciarnos de generar un branding a nivel regional identificando sinergias y eficiencias a través de toda la organización y con una política clara de atracción y retención del talento queremos tener las mejores personas trabajando para nosotros con sus mejores ideas enfocándonos hacia el futuro de la medicina cercano que la medicina predictiva con soluciones bench to bedside generando la confianza del paciente generando rigurosidad y excelencia médica cuatro ejes básicos tiene Auna Ideas investigación educación innovación y proyección social y básicamente lo que buscamos en cada una de estas es en investigación es trascender a toda nuestra red en la región con un modelo que sea abierto en la investigación la educación para nosotros también es completamente importante queremos reimaginar cómo la educación médica para todos nuestros colaboradores para formar esos profesionales del futuro con el sello Auna innovación definitivamente queremos ser líderes en la región y con nuestro modelo diferencial lo que buscamos es liderar una innovación disruptiva y que podamos acelerar la innovación intra y extra emprendimiento en salud y con un foco importante en previsión social que Auna quiere siempre dar y es romper todas esas barreras que existen en el ámbito social para crear alianzas incrementales en la accesibilidad y el desarrollo social en nuestro continente cuando uno habla de innovación biomédica o geotech pues tras ver la palabra innovación lo veíamos también en la charla de Edgar es un tema que todos los sectores en este momento están hablando pero cuando uno se va al punto de medicina todavía mucho más difícil no es tan simple como comprar la mejor tecnología y la tecnología de punta eso se ha visto que fracasa o traer un gurú de otro sector hacer lo mismo que se hace lo ha hecho exitoso en otro sector y involucrarlo en el sistema de salud eso también se ha visto que fracasa y básicamente eso se da porque cuando tratamos de innovar en salud lo que estamos tratando de modificar es una relación básica que es la fundición base de lo que es la medicina y esa es la relación médico-paciente eso es lo que estamos nosotros tratando de innovar y lo que buscamos cuando innovamos es no permitir que la salud se vuelva un commodity eso creo que en el sector es una cosa que ampliamente se ha venido usando y es una gran tristeza pero nosotros como organización lo que buscamos es que eso no pase lo que buscamos al no dejar que la salud se vuelva un commodity es que nosotros a nosotros nos escojan nuestros pacientes porque nosotros damos un servicio diferencial de alta calidad persistentemente en el tiempo de buena calidad y de buena manera entonces el propósito desde innovación de AUNE Ideas es promover pues todo este tema de innovación abierta logrando un desarrollo de implementación rápida y metódica de nuevas estrategias que sean basadas en tecnologías de última generación que finalmente transformen eso que les menciono a ustedes que es la atención médica que es esta relación médico-paciente y mejoremos de esa manera exponencialmente el valor de los resultados y la experiencia final de nuestros pacientes nosotros desde AUNE Ideas lo que buscamos es pioneros y protagonistas liderando la innovación disruptiva con productos o servicios que estabilicen ese estatus quo que redefinen las reglas del juego rompiendo todas las barreras que lentifiquen esos procesos de innovación por lo cual nosotros no solamente facilitamos sino desbloqueamos y empujamos para lograr lo que les mencionaba previamente todo este diseño y construcción de herramientas que sean tanto de origen interno como de origen externo para que tengan un impacto directo en la prestación del servicio lo logramos con una metodología que es pensar en grande empezando pequeño y moviéndonos rápido al pensar grande nosotros abordamos los problemas importantes y AUNE Ideas como organización puede ayudar a asegurar un amplio apoyo dentro de toda la organización para los proyectos al empezar pequeño de manera acotada estos desafíos pues se van a reducir a un tamaño que sea manejable para nosotros y lo que hacemos es permitir al equipo una atracción inmediata con resultados muy tangibles y rápidos y moviéndonos rápidos es que nos comprometemos al movernos con rapidez las hipótesis generadas las podemos probar en un corto tiempo y el interés en estos proyectos de innovación que es uno de los grandes retos se mantiene siempre en alto cuando uno mira cómo es el tema de innovación en geotech y biomédica nuestro foco en ideas está en los focos de mayor crecimiento a nivel mundial en investigación y desarrollo bienestar y prevención en el crímen y diagnóstico y prestación de servicio y eso lo vamos a ver en esta convocatoria de aceleración que vamos a lanzar que todas las herramientas que nosotros queramos desarrollar o todas las soluciones que podamos desarrollar a través de esta metodología puedan casillar dentro de este gran foco de estas categorías que están claramente planteadas y están planteadas porque presentan una tasa de crecimiento compuesta anual altísima por encima del 10% cada una de estas algunas más que otras pero básicamente después de lo que pasó con el COVID todos estos desarrollos aumentaron en todo lo que es inversión para la generación de nuevas tecnologías el proceso interno de ideas arranca desde la aviación de una idea que es presentada por un colaborador o nace directamente del colaboratorio pasa a un proceso de deseabilidad donde hacemos un estudio de la necesidad y de esta solución y de la deseabilidad de la solución a enriquecerla ya el equipo interno la enriquece con las ideas tanto de los proponentes como de las ideas propias de nosotros y se prepara en un caso de negocio para generar después acuerdos que se cierran entre las operaciones y aliados estratégicos con los ideadores y luego entra una última fase que es el sometimiento que es la entrega ya la solución desde ideas a la unidad donde se desplegará dentro de una esto básicamente es nuestro modelo de innovación abierta y es tomar lo mejor que tenemos adentro nuestros clínicos nuestros científicos cada uno de nuestros colaboradores lo que buscamos nosotros es innovador que tenemos en cada uno de nuestros colaboradores eso nos da un sentido contextual de los problemas y lo unimos con los partners que hemos venido armando a través de una ideas que incluyen startups y la industria para generar una confluencia una cultura de innovación y colaboración y generar así un diferencial con tres ejes de acción claros que básicamente se vienen a ser posible conectar y resolver cuando uno hace posible pues promueve la participación en la organización a través de oportunidades únicas y educativas y colaborativas conectando con el personal para descubrir y responder esos puntos dolorosos donde queremos actuar con soluciones innovadoras y resolviendo al trabajar como un catalizador en lo que hay afuera con lo que tenemos adentro estos son los programas que tienen actualmente innovación de a una ideas y básicamente se divide en tres tipos de programas los programas que vienen de adentro hacia afuera unos programas que vienen de afuera hacia adentro y un plan de educación porque debemos educar a nuestra gente en innovación no solamente hablar como les mencionaba al principio sino también debemos educarnos todos en innovación cuando hablamos de adentro hacia afuera son cuatro grandes grupos un programa que se llama tu gran idea el laboratorio de aceleración que es en lo que estamos hoy en la incubadora de centros de innovación y un tema de consultoría externa que lo se hace de afuera hacia adentro lo que queremos desarrollar es una hackatón de salud que se desarrollará este año y el laboratorio de aceleración entra acá porque al conectar lo que tenemos adentro lo conectamos con nuestros partners afuera todo esto en un ambiente que lo denominamos los living labs y los living labs es un concepto que es una ventaja para nosotros como organización y que no lo tiene una empresa una startup y es la posibilidad de desplegar todos sus desarrollos y soluciones en tiempo real con un laboratorio viviente que son nuestras clínicas y hospitales esto nos permite rápidamente generar tracción y descartar o afirmar la hipótesis que se desarrolló a partir del inicio del proyecto y finalmente pues todo el tema de educación que incluye eso que les mencionaba que era educar a todos los colaboradores en innovación cuando entramos en la aceleradora la aceleradora lo que va a buscar es facilitar el desarrollo prueba de implementación rápida y disciplinada de nuevas estrategias para reinventar la prestación de atención médica así obtenemos mejores resultados valor y experiencia de nuestros pacientes y ese es el tema para hoy tu gran idea y las incubadoras de centros innovadores corresponden ya a otros temas que luego ustedes conocerán y a través de la página de aún ideas también lo pueden desarrollar más a profundidad y el laboratorio de aceleración básicamente va a tener cuatro fases la primera es la fase de tenemos una idea y es hoy abrimos una convocatoria a través de nuestra página de ideas donde los postulantes van a enviar su propuesta a través de un formato preestablecido y un comité de evaluación que está compuesto con un componente de 40% de personas externas a la organización y un 60% de un componente interno califica cada una de estas propuestas y se eligen cinco semifinalistas tiran a un pitch final de ocho minutos esto va a ser bastante disruptivo para nosotros tendremos que aprender a hacer pitch a vender nuestras ideas y ganar en nuestras opciones y ahí se elegirá un ganador este ganador entrará al proceso de aceleración que inicia con una etapa del puede funcionar y es con el equipo de ideas trabajaremos para entender profundamente la problemática del espacio de oportunidad que tendremos a partir del problema planteado rápidamente vamos a probar prototipos para obtener la evidencia que podemos realmente mover la aguja con ese proyecto se aprende lo que no va a funcionar y se descarta y eso se llama fallar rápido y barato y perfeccionamos el prototipo y se lanza un producto mínimo viaje luego entramos a una tercera fase que es la fase de funciona y sirve y es donde realizamos pruebas a escala para producir la evidencia necesaria para la parte operativa articulamos el modelo de negocio y se presenta el caso para inversión requerida ya sea dentro de la organización o por fuera perdón y estableceremos todas las medidas de benchmark de éxito para graduar ese proyecto y una vez lo podamos implementar en la estructura que sea sostenible dentro de nuestra organización perdón en nuestra perdón que tengo un resfriado dentro de de esta fase lo que vamos a tener es tenemos una idea es esta fase va a estar abierta a todo el personal de a una y los criterios de selección perdón Andrés ¿quieres que te releve? por sí bueno va a durar dos semanas están está abierto a todos como dice Andrés cada persona podría postular más de una idea si es que la tuviera y básicamente vamos a seguir los siguientes criterios para seleccionar a los semifinalistas queremos que la idea esté alineada con la misión de a una y de una ideas que en realidad es muy parecida también que esté alineada con una o más de las áreas de impacto que les vamos a mencionar en un ratito queremos ver el compromiso del líder de proyecto para poder impulsar este trabajo la voluntad del equipo para explorar rápidamente oportunidades y también descartar otras que no sirvan o que no que no vayan a funcionar el impacto potencial si es que podemos lograr la eficacia y si se logra implementar en a una y finalmente la capacidad o el potencial para replicar esta idea en otros entornos estas son las áreas de impacto que estamos considerando una es alguna idea o iniciativa que logre mejorar los resultados o los desenlaces en salud de nuestros pacientes también podría estar dirigida a rediseñar la atención para obtener un mayor valor podría estar enfocada en mejorar la experiencia del médico o del equipo de atención por ejemplo eliminando cargas innecesarias devolviendo tiempo etcétera y finalmente también podría estar enfocada en mejorar la experiencia del paciente por ejemplo simplificando o personalizando los servicios acá pueden ver un poco las distintas áreas o las distintas los distintos enfoques o tecnologías que podrían considerar pero básicamente lo estamos abriendo hoy como les comentábamos va a estar abierto por dos semanas el 25 de abril cierra la convocatoria nos vamos a tomar aproximadamente tres semanas para poder evaluarlas y elegir a los semifinalistas que luego irían on pitch y a finales de mayo ya deberíamos tener la respuesta del equipo ganador básicamente para elegirlos vamos a seguir los siguientes criterios la fuerza o la potencia la solución el potencial de impacto la factibilidad de comercialización o creación de una nueva propiedad intelectual y finalmente si es que tiene un enfoque interdisciplinario en cuanto a los siguientes pasos bueno ya hoy cumplieron primero asistiendo a este evento aunque obviamente no era obligatorio toda la información la pueden encontrar también en nuestra página de Auna Ideas luego les vamos a ofrecer también la posibilidad de registrarse para Office Hours con nuestro equipo de innovación si tuvieran preguntas o si quieren que los ayudemos un poco asesoremos un poco en la preparación de la propuesta también pueden encontrar más información en nuestra página y obviamente nos pueden escribir en cualquier momento si es que tuvieran alguna duda yo creo que con eso cerramos Andrés no sé si alguien tenga alguna pregunta igual nos pueden escribir en cualquier momento y esperamos recibir muchas ideas y estaremos muy contentos de evaluarlas y de considerarlas en esta convocación gracias muchas gracias bueno con eso entonces cerramos muchísimas gracias a todos por su presencia por su participación y esperamos que les haya gustado también la presentación de Edgar muchísimas gracias gracias hasta luego chau 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 chau